¿Está bien? Bueno, va a ser mi primera vez jugando a Primeloss Primer Nintendo Primer Nintendo Fierce Strike Esto es guay que es Primeloss Si Ya lo... ya lo veo tú? Si, si Quiero jugar a cosas Allá va Salabande Ah, está a la derecha A la izquierda, a la izquierda Dice 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 0-4-1 Tuinging Number ...no sé La plataforma es lo más sensible que hay. 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas?